¿Qué es la responsabilidad de los municipios? De un silencio por parte del Ejecutivo Regional a trabajar en comisión para presentar ante las instancias que corresponden toda la definición que nos defina, tanto del tema legal como del tema técnico, de las acciones que vamos a emprender en los municipios de la región. Y hay deudas pendientes con nuestros gobiernos municipales y necesitamos honrar aquello para que podamos cumplir con todas estas necesidades las demandas de la población. Creo que es el cumplimiento de nuestras funciones como autoridades y cumplimiento a la ley, lo que estamos demandando. Nuevamente le invitamos a él, esta vez, que lo agente, pero que sea hasta el día lunes o martes, ¿no es cierto?, la reunión, que lo agente, vamos a asistir. De lo contrario, nosotros vamos a seguir con ese trámite de que los tres gobiernos municipales van a trabajar con su equipo técnico en el plazo de 10 días para acumular la documentación. Y vamos a iniciar el trámite del débito automático y otras medidas que el caso nos aconseje porque necesitamos darle seguridad, certidumbre a la población que acude a los gobiernos municipales a demandar que se tenga que atender esas necesidades.